En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, fundamento de los apóstoles, esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús envió a sus doce apóstoles diciéndoles Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca Salen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente No lleven encima oro ni plata, ni monedas ni provisiones para el camino Ni dos túnicas, ni calzado ni bastón Porque el que trabaja merece su sustento Cuando entren en una ciudad o en un pueblo Busquen alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes Hoy, en la memoria de San Bernabé Jesús nos recuerda todo un verdadero programa de vida Para nosotros también, sucesores de los apóstoles Llamados a continuar con su tarea Pero no se trata del perfil de descripción de un cargo Para un trabajo frío, externo Se trata de un proyecto que tiene toda una vocación y misión Que tiene todo un sentido Ojalá que también nosotros asumamos estas tareas con verdadera vocación apostólica Que nos desvivamos como Bernabé y los primeros apóstoles por anunciar el reino Que asumamos nuestras tareas con esos signos y prodigios llenos, llenas del Espíritu Santo Que intentemos siempre un estilo de vida semejante al Maestro Y que podamos también intentar siempre realizar las cosas a la manera de Dios A Él que cuenta hoy día con nosotros Para seguir evangelizando Sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos Unámonos en comunión espiritual Creo en Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de los apóstoles Les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo